La tasa activa promedio, utilizarla es un error y eso es simplemente porque siempre tiende a la baja. Una tasa activa promedio siempre va a tender a la baja. En el momento que usted recorta lo que está para arriba de ese promedio, el siguiente promedio ya no tiene eso de arriba. Entonces el siguiente promedio va a ser mucho más bajo que el promedio anterior y así el siguiente año. Entonces el siguiente año va a ser todavía mucho más baja de ese primer año. Entonces una tasa activa promedio siempre va a tender a la baja. Inclusive podríamos tender a tener una tasa activa promedio de cero en algún momento. Y yo creo que ya ellos entendieron eso. Eso era un cuadrito matemático, no era demasiado complicado. Yo creo que hasta cualquier muchacho de tercero o cuarto grado de la escuela lo podría hacer. O sea, la tasa activa promedio tiende a la baja, tiende a cero. Entonces ya por eso esa moción quedó descartada. Una pena que además haya sido un estudio que venía de la Universidad de Costa Rica. A mí eso me da muchísima pena que la Universidad de Costa Rica, una entidad tan seria, como dijo Don Welmer y Don David, que habían hecho ese trabajo con ellos y tanto lo apoyaron, que de ahí viniera una propuesta para usar una... Lo considera simplista que se haya... No, no, no me parece simplista, me parece irracional completamente. Realmente eso es lo que me parece, completamente irracional basarse en una tasa activa promedio porque siempre va a tender a la baja. Entonces, eh... ¿Qué deberíamos entonces incorporar? Porque también se están hablando, se va a hablar de los costos. Superada esta discusión con la tasa activa promedio, tenemos que hablar de los costos de los bancos. Y la SUGEP ya hizo una propuesta considerando costos y considerando riesgo. Entonces... Es que ese es el punto medular. Primero, uno, no meter a todos los productos en la misma canasta. Eso es el primer error que se está cometiendo aquí. Pretender que todos los productos tienen la misma estructura de costos y la misma estructura de riesgo. Y para explicarle a las personas, se refiere a la diputada Solísa que hay un préstamo que puede ser para vivienda con un sistema de cálculo, un préstamo que puede ser para un bien como un automóvil, que tiene sus figuras distintas y no es la misma para un carro. O inclusive el de tarjetas de crédito que por lo regular no requieren de una garantía, por ejemplo. O cualquier otro tipo de préstamo que la garantía realmente no es una garantía física, ¿verdad? Entonces, ahí va a hacer falta análisis. Todavía siento usted que... Hace falta mucho análisis. Hemos sido muy insistentes en la necesidad de hacer la diferenciación de diferentes tipos de créditos. Inclusive yo propuse en varias mociones una lista diferenciada, por ejemplo, para créditos de vivienda, para créditos para pymes, para créditos de consumo, para microcréditos. Entonces, yo creo que esta discusión es importante. Esta discusión es medular y se le ha dado... Se la han tomado a la ligera. Porque la estructura de costos y la estructura de riesgo detrás de este tipo de crédito de cada uno es muy distinto. Alguien que fue a pedir un crédito de vivienda donde la garantía es su propia casa va a ser hasta lo imposible por pagar. Entonces, el riesgo de esos créditos es mínimo. El porcentaje de pérdida en esos créditos es muy bajo, muy diferente a una tarjeta de crédito, por ejemplo. Pero entonces, diputada, ¿usted estaría pensando en distintas tasas límites? Sí. ¿Estaría pensando en un proyecto que surja con distintas? Me parece que lo correcto, que diferentes tasas, no sé si cinco, como lo que yo propongo, es lo correcto. Tal vez no sean cinco, tal vez lo correcto son tres o tal vez lo correcto son dos. Pero una sola sí me parece que sería una imprudencia.